¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Custom. En este caso estamos en Puff of the Dead. Sí, en el baño somber aquí vamos a sobrevivir. Como pueden ver es un espacio muy reducido. Tenemos el pack a punch, tenemos aquí el toilet, tenemos aquí... Bueno, el toilet, el... Sí, el toilet. Tenemos aquí el papel higiénico y tenemos aquí a los zombies que nos van a ir viniendo de frente. Así que bienvenidos a este nuevo video. Mi gente, antes de comenzar el video les habla el Estefano del futuro, literalmente. El video que van a ver a continuación es un video que lo grabé hace como 5 meses, exactamente el 5 de mayo. Este video lo grabé con propósito de que cuando me fui de viaje, como por un mes, tener contenido. Así que esto lo grabé para ello, pero nunca lo subí porque ya había regresado de viaje. Entonces este video lo dejé como para si algún día necesitaba algún video o si algún día no iba a ser directo, como hoy. Y necesitaba subir un video para que no se quedaran sin contenido. Y en este caso va a ser ello. Hoy no voy a poder hacer directo porque voy a estar trabajando desde como las 4 de la tarde hasta como las 11 de la noche. Entonces literalmente no voy a tener chance de hacer directo, pero van a tener este video, este custom. Y los días que no hayan directo en la semana, que van a ser muy pocos, van a tener igualmente un custom. Así que bueno, mi gente, disfruten de este video. No me acuerdo ni qué digo en el video, ni de qué se trata, ni qué pasa, porque ya ha pasado tanto tiempo que ni recuerdo. Así que disfruten del video y me cuentan qué tal. También vean el video que subí de Forsaken, de conseguir un arregón gratis. Se me cuida mi gente y mañana se hay directo. Cuídense mucho. De hecho este mapa yo lo había visto antes en el canal de Gaming, que de hecho Gaming también tiene el World Record de rondas en este mapa. Bastante cool. Y la verdad no entiendo muy bien la premisa del mapa. O sea, no entiendo muy bien a qué momento se llega la boss fight. Porque si hay una boss fight que es contra una caca gigante. O sea, por si no se hayan fijado. O sea, estamos en un ambiente pues que nos lleva a eso. Y también, bueno, las Widows Wines son cacas al parecer. O bueno, las granadas. Pero no sé muy bien, por eso les digo gente, cómo se llega la boss fight. Ni cómo se desbloquea el final. Lo que sí sé que el final cuesta 50 mil pavos del Fortnite. Está un poco caro, pero bueno, para hacer este reducido espacio yo creo que sí está un poco caro. Sí está un poco caro. Al parecer también te van tocando diferentes localizaciones. O sea, cada vez que comienzas partidas te va tocando en diferentes sitios. Por ejemplo, ahorita estamos en, no sé, como casi en el final del baño. En las otras partidas que he estado grabando me toca casi que en el final. Las otras veces en el inicio. O sea, como que cada baño tiene su pack a punch y todo incluido. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a desbloquear esto. Y a ver, vamos a ver los retos. Quiero ver el azul. ¿Qué te da? El azul. Pluck Challenge. Ok, el azul es el Pluck Challenge. Que es yo creo que el mejor de todos. El que te da el escudo. Y hay que seguir haciendo retos de ese tipo. Así que vamos a darle con fate, mi gente. A ver, voy a desbloquear algo de esto. Y también voy a desbloquear esto para ir haciendo los retos. Dale, dame algo. Mira, un sniper de chill. ¡A la verga no! ¡Se murió! Gente, acabo de ver cómo se hace el primer reto. Vamos a darle que, no sé. Tenemos que matar a zombies dentro de, como que del baño. Así que vamos a matar a estos chotos ahí de un... Una vez. Ok, tenemos una caca. Y mira, me falta una nada más. Me falta un zombie. O sea, creo que hay que matar zombies dentro de, como que esta reja. Algo así. Medio raro esta playada. Y mira, aquí ya me tocó más cerca de estas cosas a las cuales les tengo que disparar. Y la última estaba en el otro lado. O sea, ¿cómo le disparo si no llego, panita? Explícame. Dale, por lo menos ya completamos eso. La segunda es Plug Challenge. Vamos a comenzar esto ahí en una ronda un poco más avanzada. Porque luego creo que no me va a dar tiempo. Mira, ya tenemos ahorita estas playadas aquí. O sea, nos tienen que tocar cosas buenas. Pero igualmente es el medio traejar sobrevivir aquí. Igualmente hay que tener mucho cuidado. Hay que ir spameando esto. Así de una. De chill, de panita. Esa es buenísima. Ya tenemos ahí. Nos falta 500 para desbloquear el baño. ¿Será que si me hago 8 me da puntos? No, nada. Miren, vamos a ver si abajo tal vez hay uno de esos discos. De alguno de esos discos Plachos. Miren, no hay nada ahí. ¿Qué será esto? Un bloque nada más. Ok, no es nada interesante. Pero vamos a darle, mi gente. Tengo fe de que si llegamos a ronda 20. O por lo menos va a ser mi intento. Donde más alto llegue aquí en este baño de acá. En el baño somber. Dale, vamos aquí de chill. Buenísima. Chúpala, chúpala, chúpala. Cuidado, cuidado, cuidado. Que entre chúpala y chúpala me van a funcar aquí. Dale, se viene el último zombie yo creo. Ok, yo creo que en la siguiente completo el reto. Y también para hacer los headshots se me complica un poco. Pero también los podemos hacer más temprano. Dale, vamos a desbloquear esto. Y vamos a hacer esto. Flushing. Ok. Que me da. Ah, mira. Ok, no, no cambio la executioner. Ok, dale. Esta es buena. Yo creo que para hacer por lo menos los headshots. De una vez acabe eso. Nos iría bastante bien. Y no sé si después de completar los tres retos. Nos, ¿cómo se llama esto? Nos den el, eso de, el, el toilet de oro. Porque en la anterior partida no hice, o sea, solo hice un reto y me dio igualmente el toilet de oro. O puede ser que lo apures más o te dé más probabilidad. No sé, la verdad. Pero dale. Esto es bueno hacerlo ya en una ahorita, en una ronda avanzada. Para que te empiecen a llegar muchos más zombies. Y así no tener que esperar. Y así no tener que sufrir con el tiempo. Dale, buenísima. Esa es. Chúpala, chúpala, chúpala. Buenísima. Esa es. De panita. Vamos. Seis. Buena, pasamos. Voy a ver si me da algo más. Vamos a ir intentando. Mira, un double points. No me sirve de nada, la verdad. Miren, y ese zombie se quedó ahí boca abajo. Miren, y el creador al parecer se llama Berko. Qué crack por el mapa, ¿eh? Qué crack, panita. Dale, vamos a seguir con esto. Yo creo que hasta la próxima ronda. Porque darse la espalda es muy complicado, men. O sea, es demasiado complicado darse la espalda. Con estos zombies se te entra uno y ya vale todo riata. Se te entra uno y ya vale todo riata. Dale, tenemos de escudo por lo menos. Voy a ver si le puedo dar a la última. Y así iniciamos de una vez. Ok. Yo creo que mejor en la siguiente ronda. Ya una vez mejor preestablecidos. O si no, le damos ahora. Dale, no. Ya jalamos la cadena. Ok. A ver qué me dio ahí. Una arma, ¿no? No, gracias. Sí, yo creo que esta era buena para los headshots. Nomás se me acaba la munición y valimos. Ok, voy a tirar una caca ahí. De chill. Ok. Lo malo es de que la caca nos hace daño. A pesar de que es una granada de Widows. O sea, como tipo Widows. Igualmente nos hace daño, ¿eh? Dale, headshot challenge. Recargo todo. Recargo todo en caso de que, bueno, tengan que hacer algo. No hay. Ok, sí, active el reto. Dale. Ok, no, no, no. Zombie, pero... Pero Bruston. A la verga. No sé, a mí se me complica mucho darle los headshots, la verdad. Ok. Ok. Concentrados, concentración, mi gente. 16. Uf. Nos quedaron 9 zombies, men. Yo creo que sí lo hacemos, ¿eh? Yo creo que ya logré el spawn perfecto para dispararles en las cabezas. Dale, 3. 3 zombies. 3 zombies y 1, no. ¿Y por qué se pasa de ronda? ¿Por qué? Qué mala suerte, men. Encontré un spot. Un head glitch literalmente aquí. Mira, 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 mira. Zombie que sale, zombie que reviento. 2, 3, 2, 1. ¡Tómala! Y me dieron munición. Qué cool. Bueno, bueno. Me dieron munición, qué top, ¿eh? Dale, por lo menos esta arma también está muy buena, ¿eh? O sea, realmente está muy buena como para ahorita... Quitarnos todos los zombies de encima. Está muy top también, ¿eh? Ahorita no tengo ningún perk tampoco. O sea, hemos tenido muy mala suerte. Dale. Esa es, chupen las zombies, dale. Voy a hacer una doble mejora para ver si me da algo. Y ayuda. Miren, y nos dan armas, armas. Pero Browstone... ¿Será que aquí podemos hacer como el reto mayor? Aquí, miren. Ultimate Challenge. Ok. Hay que matar a zombies antes de que salgan. O sea, no sé qué tirar ahí en el sifón. Ok, sí. Hay que spamear eso. Ok. Y hay que hacer Plug Challenge. Primero hagamos lo que nos viene los zombies. Tenemos igual 4 minutos. Primero... Primero hacemos los headshots. Yo creo que primero esto. Dale, primero esto. No. A la verga. Hijo de puta. Zombies. Es que ya los zombies van traspasando todo. Van traspasando todo. Dale, dale, dale. Cuidado, cuidado. Uy, ese kaboom. Ese kaboom. Qué salvador ese kaboom. Qué salvador ese kaboom, ah. Dale. Voy a recargar de nuevo. Dale. Sí, igualmente. Number of kills. Ok, solo son... Ah, solo son bajas. Solo son bajas las que tenemos que hacer aquí. Ok, podemos hacer de paso con esta vara. Ok. Dale, ya saben, spameando esto para que no pase ningún zombie. Buena. Vamos. No sé qué pasará si hacemos el reto mayor. No me da... No me da nada. No me da... No me da ningún perk. Dale, vamos a tirar una caca ahí de fondo. Ok, no mata a nadie. A la verga. Por lo menos tenemos un chicle de munición. Eso creo que va a ayudar muchísimo. Ok. Dale, yo aguanto aquí la barrera. Yo aguanto aquí la barrera, muchachos. Yo aguanto aquí la barrera. La cosa es no dejarse presionar por los zombies. Ok. Ese es literalmente el truco. A la verga. Pero qué truco. Dale, insta kill. Buenísima. Ahí recuperamos el control. Dale, ahí recuperamos el control. Dale, yo creo que voy ahorita a tener que... Ah, mira, Maxamo. Buenísima. Yo creo que voy a tener que recuperar el control para tirar una caca ahí al fondo. Ok, me queda nada más una. Buenísimo. No, y se quedó en la... El zombie, men. Maldito convertido. Voy a tirarla ahí. Esa es. Dale, ya completamos ese reto. Buenísima. Dale, me falta muy poco. Pero no son ni headshots. Eso es lo bueno. Dale, ya tenemos el baño dorado. Cuesta 2.500 puntos ahora cada tirada. Munición de panita. Muchas gracias. Voy a tirar ahí una caca para agarrar la munición. Y ahorita nos están dando cosas buenas. No tengo ningún perk. Es lo que realmente me sorprende, men. No tengo ningún fucking perk. Dale. Dale. Vamos. Vamos. Esa es. De chill. Vamos. A la verga. No me mates, por favor. No me mates, causita. Los zombies vienen como locos. ¡Miro! Estoy cansado del mundo, de la gente. Y por primera vez en todas las partidas que he jugado, al fin me tocan más de un perk. Y me toca Juger y todo junto. Así que vamos muy bien relativamente. Tengo aún las duales. Y voy a aplicar una técnica que ahorita he sacado, que es literalmente quedarme aquí en la esquina y funcarme a todos. No sé qué es el perk del medio. O sea, la verdad no tengo ni putida que es ese perk. Pero bueno, ya con tal de tener uno más, se agradece. También tengo doble etapa. Y Mule Kick. Que bueno, Mule Kick la verdad que... Que bueno, no lo sé. Ahí sí tenemos una especial más, pues se agradece. Dale, vamos matando rapidito con esto. Y a los inicios de ronda yo creo que voy a tirar la caca para completar el reto de Number of Pups. Ese es raro, ese reto no lo entiendo. O sea, ¿qué hay que hacer? O sea, realmente es simplemente matar a zombies antes de que entren en la ventana. O qué más hay que hacer ahí. O sea, realmente no entiendo la ciencia detrás de ese reto. Pero dale, muchachos. También encontré una manera de hacer los headshots súper fácil. O sea, como un head glitching que te quedas aquí parado, disparas ahí. Y los zombies ahí se van cayendo ahí de poco a poquito. Dale, vamos a sacar a ver si me dan más perks. O sea, quiero Quick Revive. O sea, porque no quiero morir. No quiero morir y ya se acabó la partida. Quiero Quick Revive. Dale, gente, sí se puede. Dale, vamos a tirar cacas ahí. Vamos a tirar más cacas ahí. Ok. Ok. Es que no sé. O sea, la verdad, ¿qué hay que haceros en ese ángulo? Está bien, ¿no? Mira ahí. Mira ahí ya. Nos matamos un montón. O sea, no sé. La verdad es que ese reto de Number of Pups. El bien me puede explicar en los comentarios. Le agradecería un montón. Dale, también me encantaría Speed Cola. Speed Cola y Electric Cherry. Y Widow si se puede. Ya estoy siendo muy exigente, ¿no? Dale, pero por lo menos... Dale, le estamos metiendo. Le estamos metiendo. Ya quiero acabar con este reto para ya empezar a matar con la otra arma. Y dale ahí de Chill. Dale 3, 2, 1. Dale, me falta una. Completado. Listo. Quiero completar por lo menos si no... Si no llego a ronda 20 o lo que sea. Pero quiero completar el otro reto. También tengo mucha curiosidad de qué es. Dale, vamos a tirar de Toilet. Y voy a mejorar mi Galil. La Galil se ve muy fachera. Dale, dame Perk. Dame Perk. Creo que va a ser Perk. Creo que va a ser Perk. Creo que fue Perk. No sé qué fue. O sea, tiré de Toilet, pero no me dio nada. No me dio nada. No sé si me dio algo y no me fijé. Dale, pero por lo menos vamos a pasar aquí con la Galil. Mira, ya está. Tiene recarga rápida allí incluida. Ok, buenísima. Dale, pero saca muy rápida la munición. Saca muy rápida la munición. Muy, muy rápida. Dale, dame un Speed Call. Se agradecería demasiado. Dale. Dale, hijo de puta. No, 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 no. Dale, hay que recuperar la calma. Hay que recuperar la calma. Dale, recargando. Recargando de Chill. Esa es. Dale, vamos. Igual no es necesario matar con esto. Me queda un minuto, literal. No, no. Y miren dónde tiré la caca. Miren dónde tiré la caca. Ay, Dios mío. Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no. Dale, cuidado. Recarga rápido, recarga rápido. Dale munición. Se agradece. Dale. Igual me cuentan estas bajas, así que no pasa nada. Me quedan 16 bajas. Un minuto y 19. Un minuto y 19. Voy a tirar ahorita. A ver qué nos da Insta Kill. Bueno, se agradece. Dale. Para tirar con las cacas. Dale, tiro una ahí. Ok, no matamos a nadie. Supongo que tengo que esperar a que respawnen, tal vez. Dale, me quedan dos. Ok, completa el reto. Dale, 8 bajas. 8 bajitas. Vamos a ver qué nos depara. Dale, vamos a ver. Estoy nervioso, estoy nervioso, gente. Dale, 4, 3. A ver qué pasa. Dos. Ok, voy a tirar una caca ahí para matar a todos. Dale, completado. Último reto. ¿Qué nos dio? Mira. También el Toilet se hizo dorado también. Ok, double points. Se agradece. Ok, el Toilet también se hizo dorado. O sea, el reto este creo que es el Ultimate. Ya cuando pasemos de ronda lo analizo bien. Porque ahorita no pueden ser que nos funquen. Y eso no quiere nadie. Así que con mucho cuidado vamos. Pasando de Chill. Yo creo que ahorita es que ni siquiera me puedo voltear. Porque va a ser muy complicado. Dale, dale. Vamos a ver qué nos dieron. Mira. Repack Weapon. Ok. Es doble Pack-a-Punch. Ok, no sé. ¿Triplica Pack-a-Punch? No sé la verdad. O sea, ¿qué es esa vara, men? O sea. No, no. Eso no. Ah, que creo que Pack-a-Punch. Qué raro. O sea, no entendí. No entendí realmente qué era el reto. O no sé qué. Completamos ahí tal vez el final del mapa. ¿Será? Puede ser que tengamos para comprar el final del mapa. Puede ser. Pero, a ver. Ha sido lo más lejos que he llegado. Así que chill, chill. Vamos, muchachos. Yo quiero pasar de ronda para por lo menos analizar bien qué es esto. O sea, ahí se repack. O sea, la haces como más fuerte cada vez. O sea, porque ahorita solo me cambió lo que vendría a ser por Fireworks. Que la verdad está bastante... Ah, mira. Ah, tenemos el destapacaños de este color. Ah, mira. Y es más rápido. Mucho mejor. O sea, miren. Facheritos. Facheritos. No más. Está muy top, ¿ah? El destapacaños de este color. Ah, ok. Entonces, eso creo que fue lo que mejoramos como tal. No sé. Tal vez. Pero el toilet también. A ver. Quiero... Me gustaría comprar. Dale, vamos. O sea, esta la voy a dejar en el Pack-a-Punch. Porque realmente no me sirve. Y voy a ver si puedo comprar el final. Mira, una limpia, men. Qué basura. Dale, voy a ver si puedo... Otro Repack. O sea, nada más es doble mejor ahí ya. Ah, mira. Ah, sí. No, no. Es como... Doble Pack-a-Punch aquí, ¿o qué? O sea, que se hace más fuerte la arma. Porque hay como... O sea, hay el Pack-a-Punch de la izquierda. Y el Pack-a-Punch de la derecha. Que nada más me permite Repack. Creo que es como el Repack de Black Ops 4, ¿no? Que te hace el arma como más fuerte. En vez de nada más mejorarte la mejora. O sea, creo que sí te hace más fuerte el Pack-a-Punch. Dale, vamos de nuevo. Otro Flush. Vamos a ver si me da un Perk-cito. Dale, dame ese Perk. Dale, Deadshot Daikiri. Deadshot Daikiri. Mire, ya no puedo mejorar. O sí puedo mejorar. Repack. O sea, ¿será qué si me la hace más fuerte la arma? Es que no lo sé, men. No lo sé. Y el final, no sé en qué momento podremos pagar el final. O sea, no sé en qué momento. Pero vamos bien. O sea, ha sido la mejor partida que he tenido. Yo creo que eso también se debe al hecho de que... De que me han salido Perks. O sea, en las anteriores partidas, hasta Ronda 18, no me ha salido solo un Perk. O ni un solo Perk. Por suerte, ahorita sí tenemos Perks. Así que eso ayuda muchísimo. Dale, vamos a hacer otro Flush. Y vamos a hacer otra mejora. O sea, me la juego. No sé, dale. Mira, tenemos otro Perk. Mira, Speed Cola. Buenísima. Voy a ver si cada vez se mejora más. O simplemente se cambia la mejora. Yo creo que nada más se cambia la mejora. Yo creo que nada más se cambia la mejora. Porque si sigue siendo el mismo nombre. Entonces no creo. Así que bueno, Convertido tampoco está mal. Me hubiera quedado con Fireworks, la verdad. Me gusta mucho más. Pero en este momento, la verdad, no sé. Miren, por lo menos del Speed Cola se nota. O sea, ya con Speed Cola, uno aquí puede llegar lejos. Buenísima. Voy a tirar de nuevo de Toilet. O sea, uno aquí tiene la confianza de darse la vuelta y seguir matando de Chill. Ok, un arma. Ok, buenísima. Sigamos matando aquí con la Galil. Buenísimo. O sea, es como, no sé, doble Pack-a-Punch. Pero no entiendo, es un Pack-a-Punch más rápido. O sea, de verdad. Eso también explíqueme en los comentarios, gente. Es que no me entero de nada, la verdad. Dale, la arma sigue ahí disponible. Cuidado que la cambio, ¿ah? Cuidado que la cambio. Dale, buenísima. Por lo menos quiero tener Fireworks de vuelta. Y reuniendo los 50.000 puntos también. Dale, vámonos. Esa es. Voy a tirar de nuevo 2.500. Y voy a mejorar esta vara de nuevo. Ahí me tocó una mierda de arma. O no pasa nada. Dale Deadwire. Voy a ver si me da de nuevo Fireworks. Fireworks, tal vez. A ver. Dámela. Ok, Blastformance. Bueno, tampoco está mal Blastformance. Ayuda bastante. Pero no sé luego. ¿Qué tengo que hacer después de esto, men? O sea. Realmente, ¿qué nos queda? Take Weapon. O sea, ¿qué nos queda después de esto, men? O sea, ahorita seguir sacando del Toilet, tal vez. Hasta que nos deje pagar el final. Hay que seguir investigando esta playada, gente. Pero esto está súper roto, ¿ah? O sea, esto está súper roto. Me va a dar una epilepsia ahorita de tanto de que veo esto. Pero está súper roto, la verdad. Miren, miren, miren. Dale, vamos. Dale. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. Uy, esa salvada. ¿Qué fue esa salvada? No me la creo. ¿Qué fue esa fucking salvada, men? No me la creo ni yo. Dale, Flush Toilet. Y esta mierda, pero... ¿Qué tengo que hacer aquí, men? Repack. Repack. Ah, ok. O sea, es lo mismo. Repack, repack. O sea, no me... Rechetea el arma. Pero bueno, el Blastformance no está mal, la verdad. Tampoco está mal el Blastformance. Me encantaría tener más perks. Armándome ahorita un Percaholic. Estaría súper cool también. Dale, buenísima. Esta arma también está fachera. Vamos a seguir pasando de rondas. Y seguir tirando de Toilet. Para ver si ya puedo pagar el final. O me permite irme a la boss fight. O sea, no sé realmente. ¿Qué tenemos que hacer, muchachos? No sé qué hacer. Tengo miedo, gente. Dale, buena. O sea, es de chill. Vamos, ya mismo se me acaba. Ya casi no tengo munición, ¿eh? Yo creo que tengo que dejar que entren un rato los zombies. Para que me den algo de munición. Para que me den algo de munición. Por lo menos dejar que entren un poco. O sea, es un poco jugársela también. Sí, es un poco jugársela. Pero... Pero a ver si nos da un poco de munición. Tengo igual el chicle de munición ahí guardado. Pero no lo sé. Dale, saco de nuevo. Tal vez el final no esté por aquí. Mira ahí. Agarrar arma, pero Browstone. La voy a agarrar nada más. Por el hecho de que... Ah, mira, ya es mejorada. Por el hecho de que... Bueno, pues nos puede servir. Nos puede servir ya. Así que la voy sacando. Ok, sí. Y así vamos, pues, tirando cada vez de arma. Ok. Pero en qué punto será que tienes ya el final. Eso es mi pregunta. Está buena, ¿eh? O sea, no está mala esta arma. Está muy buena, de hecho. Dale. O sea, es... Vamos a hacer otro de Toilet. Dale, Double Points. Buenísima. Es Carpintero también. Ah, mira. ¿Qué me dio? Ah, me dio Carpintero. Bueno, no pasa nada. Bueno, ese Double Points ayuda demasiado. ¡Hijo de perra! Perdóname, mi mitra. Bueno, gente. Por lo menos cumplimos el reto de llegar a Ronda 20. Aunque sufrí. Me demoró un poco. Pero, bueno, lo logramos, chicos. Y yo creo que esto está interesante para darle en directo. También un poco para irnos a la boss fight y tal. Yo creo que estaría muy interesante. Así que cuando vuelva de viaje, gente, los espero en directo con este mapa. Que la verdad se me está haciendo muy top. Muy interesante. Un reto bastante complicado. Así que nos vemos en la próxima. Nos vemos, mi gente. Porque, de verdad, si me quedo intentando más. Se me van a hacer aquí las 5 de la mañana. Y tengo que seguir grabando customs. Así que nos vemos, gente. Cuídense mucho. Los amo un montón. Tienes que se me quedan. Tienes que se me quedan.